Señor presidente de la conferencia de plenipotenciarios, señor secretario general, señor vice secretario general y directores de la UIT, señora secretaria general electa, señor vice secretario general electo, distinguidos delegados de los países miembros de la UIT, señoras y señores. En primer lugar deseo agradecer al gobierno y pueblo de Rumania por toda su hospitalidad y a la UIT por la organización de esta magnífica conferencia plenipotenciaria. Así también deseo expresar el agradecimiento del Paraguay al señor Jaulín Sao, al señor Malcolm Johnson y a los directores de la UIT por sus esfuerzos en favor de las telecomunicaciones mundiales. Como todos los momentos extraordinarios en la historia humana, la crisis sanitaria del COVID-19 abrió nuevas posibilidades y evidenció el imprescindible papel que tienen las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. En ese marco, el Paraguay ha lanzado su Plan Nacional de Telecomunicaciones 2021-2025, que es un instrumento de referencia para definir objetivos y metas del sector de las telecomunicaciones y TIC. El objetivo principal del plan consiste en que se pueda desarrollar un ambiente habilitador para el aprovechamiento de las oportunidades de la economía digital por medio de la expansión de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones TIC, especialmente de la banda ancha y la mejora sustancial de la calidad. Este plan está alineado con las dos metas estratégicas de la unión, que son conectividad universal y transformación digital sostenible, y asimismo con los objetivos 9 y 17 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En el seno de la UIT, el Paraguay viene trabajando activamente, incluso habiendo detentado cargos tales como la presidencia regional del grupo de estudio 3 del UITT, la vicepresidencia de la comisión de estudio 1 del UITD y la vicepresidencia del Consejo por parte de las Américas. Tenemos como país un gran interés en seguir apoyando los objetivos de la Unión y seguir velando por los intereses de los estados, muy particularmente de los estados en desarrollo sin litoral marítimo y los pequeños estados insulares. Por ello, les invito a seguir brindando la confianza al Paraguay a través de su voto para que sigamos siendo miembros del Consejo de la UIT. Muchas gracias.